Bueno, hoy se va a retomar ese proceso, la deliberación, ya para conocer la sentencia final. Estamos con el doctor Freddy Ábalos, a quien agradezco mucho por estar acá con nosotros. A pocas horas de conocer el veredicto en los Estados Unidos, este que es un juicio civil, no penal, civil, por un resarcimiento económico. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Bienvenido. Gracias, Jorge. Bueno, se tienen las esperanzas puestas. Estamos conscientes y seguros de que el día de hoy el tribunal ha demitido una sentencia de responsabilidad contra Sánchez Olzada y Sánchez Persegui. Sin embargo, sabemos también muy bien que estamos en un ámbito fuera de nuestro país, donde la justicia norteamericana, seguramente en base a las pruebas que se ha presentado, ha de hacer prevalecer lo que las víctimas están exigiendo. Sin embargo, ya es un logro el haber permitido que Sánchez Persegui pueda sentarse dentro de los banquillos de los acusados en Estados Unidos. Esperemos que la justicia norteamericana pueda pronunciarse favorablemente hacia las víctimas. A ver, doctor, había un problema en la anterior semana, una discusión el miércoles en la noche, en realidad el miércoles en la tarde, una discusión muy fuerte respecto a las declaraciones que ha hecho Rogelio Maita acá en Bolivia, y que los mismos abogados norteamericanos le decían que Rogelio Maita no es abogado de las víctimas y nosotros ni los conocemos. ¿Cuál es el papel de Maita en todo esto? Bueno, no se olvide que acá en Bolivia hemos estado un equipo de abogados organizando este proceso desde el año 2003-2004, y uno de ellos es el abogado doctor Maita y mi persona, ¿no? Por lo tanto, las opiniones que él habría vertido es, como un abogado particular, obviamente, no conformado dentro del equipo que ha participado dentro de la corte en el tribunal de justicia, ¿no? Por lo tanto, la opinión que haya emitido él es de una manera particular. En ese entendido yo creo que no debería ser sancionable, porque el tribunal ha indicado que estaban prohibidos de poder emitir cualquier tipo de opinión. El primer día del juicio fue que les dijo a las caves. Claro, el primer día del juicio... No pueden emitir opinión. No podían emitir ningún tipo de opinión, pero, como le digo, es un equipo de abogados que estamos fuera del equipo que participa dentro del tribunal, ¿no? En ese entendido yo creo que no debería ser sancionable. Sin embargo, el juez James Cole ha sido muy taxativo y muy tajante, indicado de que nadie podía haber emitido. Bueno, era nomás quizás pertinente haberse abstenido cualquier tipo de criterio a fin de no obstaculizar o no influir en alguna medida en la opinión del juez. El tema de Rogelio Maita, las declaraciones aquí en Bolivia, los reclamos que se hace al juzgado allá en los Estados Unidos, ¿una posible multa también se define hoy? Puede ser. ¿Es un incidente previo antes de conocer la sentencia? Seguramente que sí. Han de valorar todos los aspectos establecidos como norma que han rayado la cancha el juez. Ha rayado la cancha, ¿no? Ha dicho. Bajo este criterio se avanza este proceso. En ese entendido, de ser alguna sentencia favorable, seguramente el juez ha de ver por conveniente si eso no es pertinente alguna sanción que se pueda imponer, habiendo incurrido en alguna falta o error que se ha implantado dentro de este proceso. Muy bien. ¿Usted ha tenido contacto con los familiares de las víctimas de este grupo de nueve? Mire, han estado presentes, ya han llegado muchos de ellos, inclusive los testigos, hemos hablado con los testigos, ellos han manifestado de manera categórica, ¿no?, de que han podido establecer todos los hechos, han relatado todos los hechos que se han ocasionado acá en Bolivia y por lo tanto ellos están seguros de que ha de haber una sentencia favorable. Este grupo de juristas de Harvard, que son los que precisamente llevan adelante este proceso, este proceso civil, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Cuál es el petitorio al juez? Es un juicio civil, se habla de dinero. ¿Cuál ha sido el monto de dinero que se ha fijado? No. De 100, una vez emitido la sentencia el tribunal, el juez ha de establecer el monto en base al daño que se ha causado. Por lo tanto, primero se espera una sentencia de responsabilidad. En base a eso, decían seguramente al juez. Ha de valorar cuán grave ha sido la responsabilidad el haber fallecido y el haber dejado, no sé, pues a la familia, a la esposa, a los hijos, los hechos que hay que seguramente llevar a dar. ¿Cómo es el procedimiento en Estados Unidos? ¿No es que el que va y se fija una solicitud de dinero? En principio, sí. No se califica el daño. En una demanda civil se tiene que establecer qué es lo que pides tú. ¿Por qué pides la separación de daños? En base a un monto tentativo, obviamente se ha puesto un monto tentativo. ¿Cuál es ese monto? Establecemos, seguramente es un medio millón de dólares, un monto tentativo, ¿no? ¿Medio millón por familia? Por familia, por familia, por víctima, por víctima. Por víctima, por víctima. Pero eso es un monto que seguramente el tribunal ha de valorar en base a todos los antecedentes que se han de cada víctima. No olvidemos de que se puede valorar inclusive el año de vida de cada persona, a qué edad murió y cuánto de posibilidad tenía, el grado de, no sé, pues de si es una persona común, es profesional. Todos estos aspectos seguramente, y en base a eso han de valorar el monto cuantitativo para que se le pueda pagar una separación de daños. Muy bien, medio millón de dólares entonces ha pedido cada una de las víctimas en este juicio. Y habrá que ver qué es lo que dice la justicia en los Estados Unidos, la justicia en Fort Lauderdale, que va precisamente hoy a tomar una determinación. Es eso lo que se ha adelantado. Doctor, gracias por estar acá con nosotros. Estaremos atentos a cuánto vaya a ocurrir en Estados Unidos. Tenemos consejos. Gracias.